Ya os comenté que era un poco difícil hacer un vídeo de los atletas del WSM confirmados. Hay una lista, pero es provisional, porque ya están empezando a caer y encima de los grandes. ¡Ey! Buenas gente forzuda. Seguimos hablando del hombre más fuerte del mundo. Os recuerdo rápido, programación especial durante estas semanas dedicadas a esta competición. Haremos previa, noticias, todo lo que envuelve esta competición desde aquí, desde mi oficina. Pero la semana de competición estaré allá, en Estados Unidos, en Mirtel Beach, para explicaroslo todo de primera mano. Lo que tenemos que comentar en este vídeo es la ausencia de dos de los grandes para este WSM 2024. En la lista oficial aparecían los nombres de Martins Lissis y Mateusz Kilikowski. Ambos ya han dicho que no estarán en esta edición del hombre más fuerte del mundo. Martins Lissis, en un vídeo de YouTube, asegura que hace tiempo que ha arrastrado una lesión de espalda que no termina de sanar y que encima ha ido a peor en la preparación del Arnold Classic de Ohio. De hecho, en aquella competición, ya lo dijimos, no sabemos qué le pasaba a Lissis, pero no estaba bien, no hizo un buen papel, pues confirmó que llegó lesionado, bastante lesionado de la espalda y claro, no pudo dar su mejor rendimiento. También explica que hace tiempo que las lesiones no le dejan competir y que él cree que necesita un tiempo para apartarse de la competición para poder sanarse. No dice exactamente cuándo va a regresar, simplemente dice que se va a tomar el tiempo que necesite para sanar sus lesiones y para reencontrarse a sí mismo en el ámbito competitivo, que el desgaste de entrenar siempre a tope y las competiciones ahora no son una prioridad para él. También ha dicho que se está notando muy cómodo en su canal de YouTube haciendo el programa de Fuerza por el Mundo y acercando la fuerza a la gente. Así es que ya lo veníamos diciendo, que la parte de redes sociales a veces se comen al mundo competitivo y creo yo que en Martins Lissis así es. Así es que en Martins Lissis baja para este 2024 en el hombre más fuerte del mundo. Una baja de las grandes, ¿eh? Yo tenía muchas ganas de ver a Martins Lissis competir otra vez en el hombre más fuerte del mundo. Creo que este año, quitando la lesión de espalda que yo no sabía, pensaba que había empezado a enero un poco regulinchi y que de cada hombre más fuerte del mundo podría hacer algo. Lástima, me hubiese gustado ver competir a Martins en directo. Y hablamos del segundo atleta que ha dicho que ya no irá, Mateusz Kielikowski. Lo siento mucho por Kielikowski, realmente es un atleta que me encanta y me gustaría verlo subir al hombre más fuerte del mundo y verlo ganar. La verdad, creo que se lo merece porque hace un montón de años que está yendo por todo, lesionándose, recuperándose, haciendo muy buenas competiciones, pinchando en el peso muerto, hundiéndose en la competición y luego ganándolo todo. O sea, lo estoy viendo luchar con uñas y dientes para ganar alguna cosa y lamentablemente no podrá ser este año tampoco porque él mismo ha dicho en su perfil de Instagram que se ha lesionado del tendón de Aquiles entrenando. Es una lástima porque el año pasado era un buen año para Martins Lytis y yo estuve allí, lo vi competir y vi como en la primera prueba de las clasificatorias se hundía mentalmente. La primera prueba que era la mudanza, una prueba que a él le iba muy bien, es muy buena esa prueba, se le resbaló el primer objeto, se le resbaló el segundo objeto y le cambió la cara. Llegó, yo pienso, con unas perspectivas de hacer, bueno, él tenía montado pues lo que quería hacer y vio que en la primera prueba ya lo había perdido. Que no había perdido el WSM, que simplemente tenía que seguir luchando, pero ya os digo, es una percepción que tuve yo de la cara, del momento que le cayó el segundo artefacto, la cara descompuesta, andaba por allí que parecía un alma en pena, coincidí con él durante toda la semana y lo veías comer con desgana, lo veías hablar con desgana, lo veías hacerse fotos con la gente triste. Creo yo que a Mateos le afectó muchísimo mentalmente el año pasado. Y bueno, es que hemos hablado mucho de Kilikowski, hemos hablado mucho de las lesiones, de cómo lo afronta, del peso muerto, nada que no sepáis. Así es que dos de los grandes que se quedan fuera del WSM de 2024, veremos a ver qué dos atletas entran de reserva. Estoy expectante, esperando a ver cuáles dos son. Nosotros desde aquí seguiremos atentos esta lista de atletas y cuando queden menos de siete días para el WSM, haremos el vídeo de atletas confirmados. Porque siete días vista no se borrará nadie, no se lesionará nadie, ya que todos estarán en fase de descarga. Ya tendrán todo el mundo los billetes comprados, ya estará todo gestionado y seguramente que la lista que esté siete días antes será la lista que realmente compita. Así es que ya sabéis, desde aquí podéis seguir todas las noticias, todas las novedades del WSM y la semana que se esté realizando la competición, aquí podréis estar al día de primera mano porque yo estaré en Estados Unidos, en Myrtle Beach, acercándoos toda la información. Así es que, forzudos, forzudas, nos vemos en siguientes vídeos. Salud y fuerza.